¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una meditación especial para todos aquellos que sufrís de estrés, de miedo, de estados continuos de nerviosismo. Se ha comprado científicamente que escuchar truenos, tormenta y llover tiene un efecto terapéutico en las neuronas, las cuales al escuchar ese tipo de sonido liberan dopamina y serotonina, dos sustancias importantes para que el estado de ánimo esté alto. Así, esta relajación que vamos a hacer, esta meditación, te va a ayudar a liberar todo ese miedo, estrés, nerviosismo que puedes tener acumulado de la vida diaria o de situaciones concretas que hayas vivido. Os recuerdo nuevamente que quedan pocas plazas ya para el curso que va a empezar el día 27, 27, 29 y 31 online, curso de experto canalizador y angiólogo en el cual vas a aprender qué es el mundo espiritual, cómo canalizar con los ángeles y los guías espirituales o seres que han fallecido. Tendrás el privilegio de ser uno de los primeros de tener los códigos sagrados de Dios y podrás entender por qué Dios te ha elegido a ti para ser un canal. Os dejo ya con esta meditación, con truenos, tormenta y lluvia para liberar el estrés. Meditación para liberar el estrés, el nerviosismo y el miedo con ayuda de los truenos y la lluvia. Te pido que te tumbes, te pongas en ropa cómoda, te descalces y escuches mi voz. Comenzamos respirando profundamente por la nariz y expulsando lentamente por la boca. Pon toda tu atención en la respiración. Respira profundamente, siente el lalito de vida, esa maravilla de energía divina que hace que estés vivo o viva. Relajamos tus pies, se vuelven muy pesados, tus piernas también, tus brazos, tu tronco. Todo tu cuerpo se vuelve muy pesado, muy pesado. Contaré hasta tres y entrarás en un estado profundo de relajación. Uno. Dos. Tres. Estás bien, estás en paz, nada te perturba. Tan solo deseas escuchar mi voz. Ahora, te pido que visualices como tu espíritu sale de tu cuerpo y se eleva hacia una montaña muy alta, muy alta. Allí, tu espíritu va a coger la forma de una nube. Visualiza como tu espíritu, con el poder de Dios, está cogiendo forma de gran nube. Y ahora visualiza como todo el miedo que hay en ti, todo el estrés, todo el nerviosismo, todo aquello que te aterra, se va cargando en tu nube. Y se vuelve negra, negra y negra. Todos los malos recuerdos de tu infancia, los traumas, el dolor que has acumulado, los desprecios y el daño que te han hecho. Todo aquello que ahora estás sufriendo, quizá morir en el trabajo, estrés por no poder estar con tu familia o pagar deudas. Todo eso visualiza como si fuera una especie de humo negro, se va cargando en la nube en la que te has convertido. Cada vez tu nube está más negra y más negra y más cargada y más cargada. Visualiza como ahora tu nube se dirige hacia el mar. Y allí vas a sacar todo lo malo, todo lo que has acumulado, lo vas a expulsar. Visualiza como de esa nube salen fuertes truenos. Y empieza a salir lluvia y en cada gota de esa lluvia se va todo lo malo, todo lo negativo, todo el estrés. Visualiza como va cayendo todos los truenos, los rayos. La lluvia con toda esa negatividad al mar. Y el mar lo recicla y vuelve arriba en forma de amor y luz. Visualiza como tu nube ha descargado todo el mal, todo el estrés, todo el miedo, todos los traumas, todo lo que ya no vale. Y ahora tu nube luce blanca, brillante, llena de la luz de Dios. Así va a ser que a partir de ahora vas a vivir en tu vida como una nube. Sí, desde este momento te digo, eres una nube y la vas a ser siempre. Y si vuelve a cargarse tu nube, recuerda, vuelve a ese lugar a expulsar rayos, los truenos y lluvia de la negatividad que puedas alcanzar. Ahora estás en paz. Ahora estás en felicidad total. Así es y así será siempre. Amén. Amén. Gracias por ver el video.